No sé si fue por lo vi, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tan cual compré su ropa, por mi ropa. No sé si fue por canillo, hubiese entrado y lo haría eso, pero su abrazo en mis manos era muy sé y la pinta en eso. Ay, lo vi, seguro que más me lo vi, no sé si fue por lo vi, no sé si fue por su aliento, pero entre tanta y tanta es con su ombligo. Bumera y vuelvo, y así volando en la gloria, aterrizando en la ruina, no fui cayendo y cayendo en la red de esas medias. Asesina, ay, lo vi, seguro que más lo vi, no sé si fue por lo vi, no sé si fue por lo vi, no sé si fue por lo vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.